Seguimos en Villafranca de los Barros, en Gastromúsica 2015... ...y en este caso nos acompaña Miriam García Cabezas... ...que ella es Secretaria General de Cultura de la Junta de Extremadura... ...Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por dedicarnos estos minutos en este momento... ...en el que la cena ya ha comenzado... ...y lo cierto es que te hemos levantado de la mesa. Efectivamente, pero con mucho gusto de atenderos a vosotros... ...que un año más compartís también con nosotros esta agradable cena... ...y esta agradable combinación entre música, comida, gastronomía y buen ambiente. Estamos viendo un plano general ahora de este espectáculo... ...porque realmente esta cena es un espectáculo, ¿no? Pero ahora en este momento a mí me gustaría hablar de ti. ¿Quién es Miriam? Pues a ver, Miriam García Cabeza, soy de Villafranca de los Barros... ...he nacido aquí, me he criado aquí, he estudiado en Cáceres... ...en la Universidad de Extremadura, he hecho estudios superiores en Tarragona... ...he trabajado por toda España como arqueóloga... ...haciendo algunas pequeñas incursiones fuera de España incluso... ...y bueno, pues sientes algún día en tu vida que quieres hacer algo más... ...que quieres involucrarte en la vida de los ciudadanos para mejorarla. Por eso, pues bueno, mis ideas socialistas me llevaron a afiliarme... ...al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues entré como secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Local... ...de aquí de Villafranca de los Barros. Posteriormente, entré como concejala, han sido cuatro años... ...los que he estado en el Ayuntamiento de Villafranca, esta última legislatura... ...como concejala de Turismo, Formación y Cultura. Cuatro años muy provechosos en los que he sabido cuál es la política del día a día... ...la cercanía con la ciudadanía, cómo una decisión mínima que tomes... ...a cada uno de los ciudadanos, cuál es la repercusión verdadera que tiene... ...y tanto si dices sí, cómo si dices no, qué es lo que genera en la ciudadanía... ...qué es lo que le importa al ciudadano. Y después, pues bueno, pues he estado también en la Secretaría Regional de Cultura del PSOE... ...también, de la Ejecutiva Regional del PSOE... ...y me ha acercado también desde ese punto de vista en estos últimos tres años... ...a lo que es la vida regional, cultural. Entonces, pues bueno, he conocido cuáles eran las asociaciones, las demandas, los colectivos... ...la política que se estaba haciendo y la que se había hecho también anteriormente. Me llega un momento en el que me proponen ser Secretaría General de Cultura. Y suena el teléfono. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué suena el teléfono? ¿Y quién te lo propone? Bueno, pues es un encargo del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. ¿Y cómo se siente uno cuando uno de repente...? Alagada, te sientes halagada porque es, bueno, pues una muestra de que confían en tu trabajo... ...en lo que has hecho, en tus potencialidades y en la responsabilidad que vas a tener de aquí en adelante... ...pues ven que vas a ser capaz de llevarlo a cabo. Con lo cual, pues es un orgullo. Uno cuelga el teléfono y dice... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? Y bueno, pues piensas en todo lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Se te vienen mil ideas y cómo mejorar la cultura, en este caso, de la región. Cómo mejorar la situación que tienen muchos músicos, mucha gente del teatro, mucha gente de la literatura... ...el patrimonio, las bibliotecas, muchas cerradas, como sabéis, archivos que hay que poner en marcha... ...en fin, se te vienen mil ideas a la cabeza que ahora en estos cuatro años, pues esperamos canalizar. Oye, el presidente ha anunciado muy platillo que ha dotado 100.000 euros para los teatreros. Efectivamente, ahí el Festival de Mérida va muy bien. Hemos sido capaces de generar un año más ese superávit. Un superávit que hay que destinarlo a pagar ese déficit que viene arrastrando el festival. Pero sí que es cierto que como era generoso ese superávit que había, si no me equivoco eran 500.000 euros... ...pues bueno, se ha pensado que el teatro en Extremadura no es solamente el Festival de Teatro Clásico de Mérida... ...en el cual también participan varias compañías extremeñas, dos en este caso en las representaciones teatrales... ...pero 20 que están dando talleres en diferentes puntos de la región. Y bueno, pues queríamos también demostrarle al sector que el Festival de Teatro Clásico de Mérida... ...piensa en el sector teatral extremeño y piensa en su mejora. Y por eso son 100.000 euros que van no a la producción de espectáculo aquí en Extremadura, sino que salgan fuera. Salgan fuera porque de verdad que las compañías nuestras son muy buenas, reconocidas... ...que recientemente acaban de obtener un par de premios del público en el Festival de Teatro de Castilla y León... ...y en la Feria de Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo, están saliendo compañías a Chile, a Miami... ...con lo cual son compañías nuestras las que hay que apoyar, adotar y respaldar. ¿Y cuál es la estrategia política que se va a seguir en esta legislatura? Bueno, pues sobre estrategia política la verdad es que no puedo comentarte todavía nada... ...porque los políticos nos debemos a los ciudadanos, no nos debemos a ningún medio de comunicación... ...no queremos que se nos liga un medio de comunicación u otro. Y por tanto el lugar en el que tenemos que explicar nuestra estrategia política es la Asamblea. Así pues, pues tenemos previsto una comparecencia en la Asamblea... ...en la cual allí pues desgranaremos cuáles son las líneas aéreas que queremos llevar a cabo en estos cuatro años... ...y explicársela a la ciudadanía. Pues yo, secretaria, yo me debo a mi audiencia y yo tenía que intentarlo... ...y yo tenía que intentar sonsacarle cuál era la estrategia. No lo he logrado, estaremos atentos al streaming de la Asamblea... ...y entonces podremos ver y conocer después de esa comparecencia... ...que entiendo que sí nos facilitará una entrevista para contarnos con más detalle esa comparecencia. Por supuesto, a disposición de todos los medios de comunicación que lo requieran... ...porque sois la voz también nuestra y también nos debemos a vosotros. Bueno, pues para que pueda cenar ya solo me queda agradecerle su presencia en nuestras cámaras... ...agradecerle este tiempo y sobre todo esas declaraciones de quién es Miriam... ...de quién es la persona que está detrás de ese cargo y cómo ha llegado a poder ostentar... ...esa responsabilidad noble para todos los extremeños. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero seguir contando con nuestro trabajo a lo largo de estos cuatro años. Sin duda, estamos en Extremadura.com, seguimos navegando y seguimos una vez más aquí en Gastromúsica 2015.